Indignante, la mujer que obligaba a su hija a vender servicios como modelo webcam. Esta historia tiene lugar en Dos Quebradas, Rizaralda. Por solicitud de un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, una mujer fue privada de la libertad en cárcel. Al parecer, obligaba a su hija menor de edad a transmitir contenido de índole sexual a través de plataformas digitales. Los hechos sucedieron en varios domicilios de Dos Quebradas, desde que la menor tenía 14 años y se prolongó hasta que cumplió 16. Se presume que la mujer utilizaba una aplicación a través de la cual la menor debía realizar shows de contenido sexual, exponiéndose a toda clase de vejámenes. Presuntamente, la madre de la menor la amenazaba con prostituirla físicamente, si no accedía a realizar estas actividades ilícitas a través de la web. La mujer fue imputada por los delitos de constreñimiento a la prostitución agravada, pornografía con personas menores de 18 años agravada y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.